Estamos con Sofía Vintimilla, está en Pomazqui, allá está con los representantes de la parroquia, están fuera del centro de salud, ellos piden que se retorne, están pidiendo el regreso de las instalaciones, dicen que van más de un año en este petitorio, Sofía, buen día, adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día, así es, la solicitud de varios aquí representantes de la parroquia de Pomazqui, quienes están conmigo en fuera del centro de salud de la parroquia, es porque este centro es provisional. Hace aproximadamente un año, ellos fueron trasladados a este lugar, con el pretexto de que iban a realizar adecuaciones en el centro de salud que ya tenían establecido, donde tienen aún más servicios de los que ya podemos ver aquí, que existen además mejores condiciones como rampas y cosas para personas con la tercera edad, y por supuesto también personas con discapacidad y todo lo necesario. Sin embargo, pasan los meses, a ellos siempre les prorrogan esta entrega del nuevo centro de salud, y de allí es que vienen hoy y están solicitando a las autoridades que devuelvan este espacio, puesto que era muy beneficioso para la comunidad. Vamos a hablar entonces con uno de los representantes, Alejandro Cruz, para que por favor nos exponga el problema de estar en estas instalaciones provisionales. Buenos días. Muy buenos días. Ante todo, primero nosotros como Pomazqui manifestar nuestro apoyo a lo que se refiere a derecho a la salud, a todo el Ecuador, a toda la gente que trabaja en el sector público, pues nuestro apoyo. Así es, nosotros estamos temporalmente con este centro de salud, que si es verdad, se lo adecuó en función de que se nos iba a repotencializar el nuevo centro de salud, pero ha pasado el tiempo, pasan los meses, la obra está parada, entendemos que hay un presupuesto que se quedó a la mitad, entonces ya exigimos que se nos entregue, porque con todas las instancias ahora que se están dando los nuevos acuerdos interministeriales, nos da temor. Si es que llegaran a hacer una evaluación de este lugar, este lugar no es el adecuado, no es el apropiado, por eso exigimos como comunidad pomazqueña que ya se nos entregue el centro de salud, que desde 1980 viene siendo parte de nuestra parruquia. Esto a propósito de que hace pocos días se firmó un acuerdo ministerial en el que se establece una evaluación para toda la reestructuración institucional de las entidades del Estado y con ello, por supuesto, harán una evaluación de estos lugares y ellos temen que cuando lleguen a este lugar y vean que las condiciones no son óptimas, que el personal no es el adecuado, les cierren este centro y en especial porque ustedes están cerca, por ejemplo, de la administración zonal Adelicia y también desde San Antonio de Pomazque, que inclusive hay un hospital y probablemente por eso digan, ok, este centro no es necesario y haya que trasladar a la población a otro lugar. Efectivamente, sin embargo, hay que considerar un detalle bien importante. La parroquia de Pomazque cuenta con aproximadamente 38 mil habitantes. La ley indica que en áreas concentradas debe existir un médico por cada 4 mil, lo que nos llevaría a tener nosotros mínimo 10 médicos, pero contamos con 5 que ellos tratan de darse abasto con toda la necesidad de la parroquia. Si ya de por sí tenemos ese déficit, más grande sería aún tener que añadirnos o adjuntarnos a otras parroquias que también tienen sus necesidades. Cuando ustedes hablaron con las autoridades la última vez, ¿qué les dijeron? ¿Cuál era el plazo de entrega de este subcentro ya remodelado? En junio debió ya haberse entregado, sin embargo, nosotros entendiendo que pudiese existir alguna prórroga de trabajo, perfecto, se terminó junio, se terminó julio y estamos aquí ya en agosto. Si nosotros podemos visitar el lugar, está todavía en trabajos. No se ha terminado, está a la mitad, la obra está detenida, días se trabaja, días no. Entonces necesitamos que ya se nos entregue nuestro centro médico. En especial también porque brindan algunos tipos de servicios como inclusive atención en casa que un poco se ha ido postergando por la falta de recursos que tienen en este lugar. Me señalaba, aquí estoy con una de las señoras, que la tienen también en su casa y eso también facilita muchísimo la atención. Así es, señorita, muchísimas gracias por la apertura. Bueno, pues como usted lo dijo y también acá lo dijo el caballero, necesitamos el centro de salud para Pomasqui, no solo por los enfermos de aquí, sino por todo el barrio que necesitan. Mi salud la hacen a domicilio por mi caso de cáncer y gracias a todas las personas que se encuentran aquí apoyando para continuar con este servicio y que no nos quiten el centro de salud de Pomasqui. Esperemos entonces con esto un poco la experiencia de los moradores aquí de la parroquia de Pomasqui también puedan, por favor, las autoridades agilitar estos trabajos que según dicen son de remodelación en este centro que está bien estructurado, porque inclusive ahí me decían si tienen servicio de laboratorio, por ejemplo, que en este provisional no, y así también no hay este temor por estas decisiones del gobierno que si bien es cierto, sí, es en pro de la reestructuración internacional, institucional, ellos asocian por supuesto estas dos cosas y dicen que probablemente se quedarían sin centro y de allí es porque vienen hoy a pedir a las autoridades que se les devuelva su espacio. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con más. Razón tienen los vecinos, Sofía. Gracias a Sofía de Intimilla.